Mi amor no es una flecha al aire, mi amor no es bala perdida, mi amor apunta al mismo centro del corazón y es para herirlo de amor, ay de amor, ay de amor. Mi amor es una mañanita que trae las flores y el rocío y baja desde el azul cielo para posarse en tu nido de amor, ay de amor, ay de amor, de amor. Así es mi amor, una estrellita en su piel, así es mi amor, una paloma de luz, así es mi amor, un bombillito de miel, una guitarra en sol, un rinconcito de azul, el ruido del corazón, así es mi amor, así es mi amor. Mi amor no es un traje de noche, no es una foto que se dejasta, es una lámpara que enciende la habitación de toda tu alma. Con mi amor, ay de amor, con mi amor, con mi amor. Así es mi amor, así es mi amor, así es mi amor. Así es mi amor, una estrellita en su piel, así es mi amor, una paloma de luz, así es mi amor, un bombillito de miel, una guitarra en sol, un rinconcito de azul, el ruido del corazón, así es mi amor, así es mi amor. Así es mi amor, así es mi amor. Así es mi amor, así es mi amor, una paloma de luz, así es mi amor, un bombillito de miel, así es mi amor. Así es mi amor, una guitarra en sol, así es mi amor, un rinconcito de azul, así es mi amor, un bombillito de miel, así es mi amor, un bombillito de miel, así es mi amor. Así es mi amor. Así es mi amor.